Música ¿Conociste al Gardel finlandés? Sí, un viaje. ¿Cierta la historia esa? Sí, en 2015 o 2016, no me acuerdo, fuimos a Finlandia con mi pianista Horacio y con Nario Recoa, bandoneonista, a tocar en el festival de tango de Zeynayoki, que es una ciudad que está dos horas en tren de Helsinki, en Finlandia. Y el festival ese es un festival muy grande, van cerca de 250 mil personas, o sea, es un festival realmente importante para la ciudad, se hace en verano además en Finlandia, que no hay nadie en ningún lado, obviamente, pero ese tipo de actividades se llenan de gente. Y estábamos un día, una noche, todavía no habíamos tocado nosotros, pero estábamos ahí como en un lugar del evento y no sé qué, no sé cuánto, y estaba el embajador uruguayo allá. Entonces, él nos contó esa historia que nos pareció increíble y es que en realidad los finlandeses afirman que el tango nació allá en Finlandia y que unos marineros finlandeses que vinieron en barco al río de la Plata, lo trajeron al río de la Plata. O sea que ellos tienen a su guardel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que tienen ahí su foto y bla, 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 y están convencidos de esa historia. ¿Y escuchaste tango finlandés? Sí. ¿Y tiene puntos de contacto mismo? Sí, bueno, tiene puntos de contacto, pero es como más parecido a una marcha militar. De hecho, las orquestas militares tocan. Por ejemplo, en la inauguración del Festival Este, que era por la calle, la inauguración, era como un desfile militar de la orquesta y iban tocando la cumparsita. Mira. Pero era pa, pa, tan, 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 todo, bien marcado. Es decir, que se había creado en una cervecería también en Finlandia. Ahí está, sí. ¿Y cómo es entonces? Porque no llegaste... No es lo mismo que cuando has ido, no sé, a Polonia, Alemania, que no lo reconocen como una música propia. ¿Te parás desde un lugar diferente? No. Porque tienen su interpretación sobre lo que vas a hacer. Sí, en realidad no, porque lo que hacen ellos es tan distinto a nuestro tango que si bien hay puntos de contacto, ellos también tienen claro que lo que hacemos nosotros los rioplatenses es algo distinto, es una música distinta a la de ellos. A pesar de que ellos tienen su versión de la cumparsita con letra y todo, su versión del choclo, de los tangos más clásicos, ellos tienen sus versiones con sus letras en finlandés, alguna parte que cantan en español también, pero incluso las letras no tienen nada que ver con las versiones originales de las canciones. ¿Te las tradujeron? ¿Te enteraste alguna que dice? Bueno, sí, algunas letras sí, no me acuerdo si era, creo que es la cumparsita que en un momento habla de las palmeras y el calor tropical, no sé qué, no sé cuánto, como si estas tierras del río de la Plata fueran así, ¿no? Tropicales. Como si Matos Rodríguez se hubiera criado en el Caribe, más o menos. Bueno, tenemos una hora para conversar con la mujer que llevó el tango a su verdadera cuna, Helsinki. Maya Castro es una artista que creó su nombre desde el pie, desde su infancia de cinturones apretados aprendió a ser solidaria, de su adolescencia a entablados, el gusto por la murga y el carnaval, hasta salir en la BCG y la mojigata. Su identidad artística también se nutre de folclore y espineta y su identidad vital incluye arena, sol, piscina de azotea y mar azul. Hoy cuenta su historia Maya, una cantante que es casi antropóloga. ¿Cómo es que tu madre sea docente de filosofía? ¿Cómo es ser la hija de una profe de una de esas materias que los alumnos miran como de costadito? La verdad que siempre me sorprende porque cuando me encuentro en otros contextos con alumnos de mi madre, que por alguna charla X terminamos en ese lugar. Claro, siempre surge el, pa, sos la hija de Alicia, no lo puedo creer, es la profesora que me marcó, o sea, eso me ha pasado millones de veces en mi vida. Hay gente que me diga, ahora estoy estudiando, no sé, psicología porque tu madre en ese momento me abrió la cabeza hacia otra forma de pensar. Y nada, ahí como que valorás realmente lo importante que son los docentes y más de ese tipo de materias que te estimulan a pensar, a cuestionarte todo básicamente. ¿Y eso se mezcla en la casa, en la vida cotidiana? No sé, estás untando el pan con manteca y haces una pregunta banal pero se transforma en una charla profunda, por ejemplo. Sí, 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 solía pasar, sobre todo cuando éramos más chicas o más adolescentes, capaz que ahora no tanto porque mi madre ya está jubilada y como que su vida ha cambiado pero... Y no vivimos juntas. Y no vivimos juntas, claramente. Pero sí, nada, yo siempre aprendí muchísimo con ella, aprendí a estudiar con ella, creo que en mi familia somos varias las personas que hemos aprendido a estudiar con ella y eso, a tener un pensamiento crítico, a no tomar todo lo que viene como que es la verdad, sino a cuestionarlo. De ahí viene de repente que de chiquita te hacías preguntas sobre el mundo que te rodeaba, ella me contó una anécdota de una vez pasaba un carro cerca de la casa de ustedes con botellas y se le cayeron botellas de plástico y vos sin decir agua va, tendrías 6, 7 años, arrancaste corriendo y ayudaste a juntar las cosas y cuando volviste a tu casa le dijiste a tu madre, ¿por qué hay gente en el mundo que tiene que hacer esto? Sí, bueno, eso sí, también todo el tema de la justicia social y todas esas cuestiones que hasta el día de hoy son cosas que me indignan y angustian al mismo tiempo. E intento desde mi lugar hacer el mínimo aporte posible, no por hacer el mínimo aporte, sino porque las circunstancias de la vida a veces te llevan a capaz que no poder hacer lo que realmente querrías hacer por los demás. Pero estás siempre tratando de ayudar en la medida que podés y esas cosas siempre me pasó desde niña, de cuestionármelo y de no entender mucho el por qué. Capaz que ahora más de grande decís, bueno, si yo tengo esto seguramente es porque otro no lo tiene y así funciona el mundo, ¿no? Y eso eran de repente, sí, podrían ser formas de pensar que se derivaron de cuestionamientos que se planteaban en tu casa. Sí, sí, totalmente. Mi familia también siempre fue muy política, entonces todo se hablaba y se discutía en casa. De hecho, me acuerdo de chica, o sea, mi madre era comunista y en casa tenía todos los tomos del Capital. Son como ocho. Claro, pero me acuerdo de tenerlos en el living y de agarrar y leer y estudiar y después cuando estaba en el liceo, yo por interés propio me ponía a estudiar cosas que capaz que no tenían nada que ver con lo que el profesor estaba dando, pero sí como por profundizar y conocer otras cosas y formar mi cabeza y mi forma de pensar que fue bien distinta a la de mi madre comunista. Claro. Pero sí por convencimiento propio, por estudiar y por conocer. Hablando de esto de conocer. ¿Nunca te interesó profundizar en la historia de tu familia libanesa, que es la familia de tu madre? Has viajado, recién hablamos, te habías nacido con espectáculos, ¿no? Fuiste a Finlandia, hiciste buena parte de Europa y demás. Y no se te ha dado por si trataría de llegar al Líbano a ver qué encuentro. Bueno, de hecho, el embajador uruguayo en Finlandia, en el momento que yo fui a tocar, él era de familia libanesa y nos pusimos a hablar un día, esa misma noche estuvimos hablando de eso, y claro, me contó que el año anterior había viajado con toda su familia al Líbano a conocer el lugar de donde era su familia, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, te recomiendo que vayas y que lo hagas porque es increíble. O sea, empezás a ver gente que es parecida a vos. Claro. Y sí, es algo que me llama la atención y que es un pendiente que tengo en realidad, lo haría. Porque es un, digamos, dentro de todas las cosas que aprendiste a estudiar con tu madre, seguiste tu formación, llamémosle teórica académica, haciendo, primero arrancando parado de la historia, pero después te volcaste a la antropología, y me parece que deberías tener una cantidad de herramientas como para ir y ver y entender lo que fue la evolución de tu familia, pues, por ejemplo. Sí, con mi abuela, que no hablaba mucho del tema, mi abuela materna, Fátima, me acuerdo en un momento que fui a la casa, yo iba mucho a la casa de ella, en Juan Lacase vivía, ella vivía sola, y me acuerdo de ir e instalarme allá una semana o un fin de semana largo, a estar con ella nomás. Sí, me acuerdo que varias veces surgió la charla, tratar de, llevamos un cuadernito y anotamos algunas recetas, y preguntarle también sobre su historia, cuándo había llegado, cómo había sido, ella había nacido en Argentina, no nació acá, nació en Santa Fe. O sea, fueron tus bisabuelos los que se vinieron. Claro, mis bisabuelos llegaron del Líbano a Argentina, a Santa Fe, y después se trasladaron, cuando ya mi abuela tenía cinco años, a Mercedes. Y ahí fue que nació mi madre también, o sea, mis bisabuelos se quedaron en Mercedes. O sea, que ahí queda como cuenta pendiente. Tu madre, que recién hablábamos, decía que de chica te tenía mucha confianza, tanto como para que te encargaras de esta persona. Recordar cosas lindas contigo, me trae, primero que nada, a la niñez nuestra, que siempre estabas cuidándome, y que yo me escapaba, y me iba a jugar con mis amigas. Y bueno, Maya siempre terminaba dando la vuelta a la manzana, y llorando, desesperada, buscándome por todos lados, porque yo no le había avisado, en aquella época no había celulares. Y entonces yo me iba a jugar, y me olvidaba de avisarle, y siempre terminaba en la casa de alguna amiga. Y allá, haciéndose la noche, aparecía Maya llorando, desesperada, pensando lo peor, pobrecita. Que me habían raptado, que me había pasado algo, y que ella era la responsable de mí. Siempre cuidándome, siempre, siempre, siempre. Y creo que eso es algo que hasta el día de hoy dura, y es muy lindo, porque sentir el cuidado de una hermana te reconforta mucho, y te deja en un lugar muy lindo, donde sabés que siempre tenés a esa persona para contar con esa persona. ¡Qué grande! Con Irene cantaron una vez juntas, o sea, en general, varias veces cantaron juntas, quiero decir, pero por ejemplo, en una presentación de disco, y la cuidabas, yo me acuerdo de verlo, y la cuidabas un montón. Sí. La mirabas para que prácticamente se refugiara en vos y se animara a cantar más. Sí, porque ella canta bárbaro, desde chicas en realidad, nos estimularon mucho con la música. Ella era una niña mucho más inquieta que yo. De hecho, como acababa de contar, se escapaba. No es que se escapaba, me decía, voy a lo de tal, y después yo iba a lo de tal a buscarla, y no estaba, se había ido, y no sé quién, y así tenía que andar rastreándola por todo el barrio. Pero eras chiquita, tenías nueve años. Claro, pero viste, tenés un hermano más chico, y tu madre te dice, bueno, es tu responsabilidad, y además la otra, que era un tiro al aire. Se ve que yo sentía esa responsabilidad de que, cuando llegara mi madre, mi hermana tenía que estar, o por lo menos yo tenía que saber dónde estaba. Entonces eso se ve que me generaba ahí una responsabilidad grande. Y sí, cuando cantamos juntas, yo la invité primero a grabar en el disco, que grabamos una canción que se llama Consejos, y después cuando presenté el disco, la invité a cantar en vivo. Y si bien ella siempre cantó y todo, el cantar sola, así, o sea, agarró un micrófono y encarar... Y las tribunas de la Zabala Muniz. Claro, la ponía nerviosa, obviamente. Entonces, nada, yo sentía que si la estaba mirando todo el tiempo, ella se iba a concentrar en estar cantando conmigo, y se iba a olvidar del resto, que iba a ser como estar en casa cantando. ¿Y fue ella o tu hermana chica la que te arrimó a decidir que podías hacer la canción de No te va a gustar al vacío, como en versión tango? No, fue ella. Fue ella, además, en una situación bastante increíble, es que habíamos ido al cine a llevar a mi sobrina a ver una película, unos dibujitos animados, que no me acuerdo ni qué era, y estábamos sentadas, y antes, viste, de que pasa la película, a veces pasa la música, y pasaron esta canción de No te va a gustar al vacío, y ahí mi hermana me dijo, Irene, me dijo, che, estaría bueno hacer una versión tanguera de esta canción, es recontra un tango, no sé qué. Tal cual. Y le dije, tal cual, tenés razón, y ahí empezamos a laburar la canción, pero sí fue idea de ella, en realidad. Hay algo que dice ella del sentirse cuidada, que creo que también lo extendés a tus amigos, sos cuidadora de tus amigos, pero todo eso es después de pasar una serie de filtros que ponés, sos de estudiar primero y después abrir la puerta, me parece a mí, y creo que eso hace que muchas veces se te tome por chúcara, aunque no sé si necesariamente lo sos. No, soy bastante tímida, eso es así, siempre fui tímida, antes era mucho más tímida cuando era adolescente, o sea, era un... Sufrías. Era un bicho. No, me costaba mucho, me costaba mucho integrarme a los grupos, me costaba pila, andaba mucho sola, tenía mis amigos del barrio, pero ponerle en el liceo tenía un amigo, o sea, no tenía grandes barras de amigos, sí mis amigos del barrio, eso sí, pero fue con los que me crié. Y era una barra grande, eso sí. Sí, una barra grande, un montón de gurises, si éramos, no sé, una barra como de 20 gurises que nos juntábamos todo el tiempo en el barrio. Yo creo que eso puede ser algo sano, esa cuestión de agarrar y decir, bueno, primero estudio y veo a quién le abro la puerta, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con personalidades, ¿no? Hay gente que es mucho más sociable y que tiene 850 mil amigos y bla, bla, bla. Yo no tengo muchísimos amigos, pero sí tengo relaciones muy profundas con mis amigos, y eso es lo que yo valoro. Bueno, capaz que con alguien no te ves demasiado o no todo lo que quisieras verte por cuestiones de la vida, pero está, hay un lazo que te une a esa persona y construir eso no es una pavada. Por eso es que la puerta no se abre de entrada. Ahora, en esa época de barra de amigos, de la calle Marco Bruto y demás, me parece que se empieza a forjar algo que creo que es identitario de las cosas que disfrutás en la vida. ¿Tenían una piscina en la azotea? Sí, teníamos una piscina en la azotea. ¿Y pasaban horas con tu hermana? Sí, sí. Y ahí empiezan a ser, creo yo, entre esa azotea y esa piscina, y la playa de Mercedes, empiezan a ser como un amor brutal que tenés por la arena y el agua. ¿No? Sí. ¿Puede ser? Sí, más o menos. O sea, sí me encanta. En Mercedes íbamos de chiquitas, porque tenemos familia allá, y sí, hay unas fotos de cuando éramos chicas que están buenísimas. Se ve que hacían como 40 grados de calor en Mercedes y estamos con unas mangueras jugando y pintábamos las paredes con el agua, las mangueras, mojándonos todas. Sí, me gusta el mar, pero lo respeto. Y sí, me gusta la playa y me gusta hacer deporte en la playa y lo disfruto. Pero soy medio inquieta, ¿no? O sea, no me gusta ir a tirarme a la playa al sol, así a no hacer nada. Me gusta hacer cosas. O caminar. Claro. No sé, jugar a la paleta, jugar a la pelota, algo. Mirar las piedritas y darte cuenta de qué periodo histórico son, por ejemplo. Exactamente. Enseñarle a alguien que no sepa cómo identificar fósiles de piedras. Fui alumno, lo sé. Después todo el mundo se termina colgando, igual. Claro. Pero es un saber interesante. Y ahora, en los viajes también has aprovechado ser escapadas a playas, creo que algunas veces contaste, en Croacia. Sí, en Croacia. Y también ha sido alguna playa en Brasil y demás. ¿Tenés algún top de playas donde estuviste y decís, esta playa volvería siempre? Sí. Bueno, fui a Fernando de Noroña, creo que en 2003 fui. Y realmente es un lugar paradisíaco, muy lindo. Ahí hay una playa que se llama Bahía dos Sanchos, que tenés que bajar por una escalera que está adentro de un acantilado. O sea, vos vas, hay un acantilado y ves ahí abajo la playa y tenés que bajar por una escalera que está así. Esa playa es increíble. O sea, me pasaba todo el día adentro del agua porque, claro, como es un parque natural, es una reserva, la fauna marina es increíble. Increíble y me pasaba todo el día haciendo snorkel, mirando pececitos de colores, rayas, tiburones, no sé. Era alucinante ese lugar. Es realmente muy lindo. Y después Croacia también tiene muy lindas playas. Fui también a una reserva que se llama Miljet, que es increíble el lugar. Y bueno, capaz que esas son las dos playas más alucinantes. La Ramírez no. No. Pasó. Ya seguimos. Hoy te preguntaba por esta cuestión de la confianza y de cómo abrir puertas. Y en realidad tengo un video para hablar de otra cuestión vinculada a la confianza. May es una persona muy confiada con la gente con la que trabaja y quiere. Y eso se dio ahí. O sea, realmente confío en mi criterio para producir el disco y yo más que nada la charla la tuve con los músicos y no con ella, que fue la que hizo la mayoría de las canciones del disco. De hecho también, bueno, me pidió que hiciera una canción para el disco, que es El Lobo. Y me acuerdo que la hicimos, yo ya tenía un poco de la música y la letra la hicimos una tarde juntos ahí, tirándonos palabras entre los dos. Pero realmente me dio una mano, me fue como un poco guiando en la letra. Y después lo que más recuerdo del disco fue como la capacidad de Maya para cantar. El disco fue grabado en vivo con Maya cantando a la vez que la banda. Y recuerdo un promedio que se dio que era que Maya estaba en la tercer toma y la banda en la cuarta o quinta, por ahí. Y me acuerdo lo que hacíamos era poner la tercer toma de Maya sobre la cuarta o quinta de la banda y aquello caminaba enseguida. Así que realmente fue como, nunca me pasó, o sea, de nuevo, trabajar con un artista así, con ese talento y esa capacidad de hacer las cosas tan rápido y tan bien. Qué grande socio. Ahora, es tu amigo. Es amigo. Y es tu amigo de mucho tiempo. Pero vos venías con tu carrera desarrollándola de acuerdo a tu criterio y demás. ¿Y cómo es agarrar un día y decirle, bueno, yo quiero trabajar con otra persona? Pero vos es la que sabe a qué querés sonar o qué estás buscando. Es un desprendimiento muy grande. Ahí entra, por eso decía hoy lo de la confianza. ¿Cómo se confía así en un productor? ¿Por la amistad? Porque sabés cómo labura como productor. Justo en este caso particular se da como un combo que reúne todo. La confianza por el lado de la amistad, que sé que siempre va a querer lo mejor para mí. Eso lo doy como por descontado. Después que yo a él como artista lo admiro mucho. Me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho cómo suenan sus discos. Me gusta mucho cómo compone. Y también cómo ha laburado con otros artistas como productor. Entonces ahí se dio un combo que reunía todo. y de sentir la total confianza y que a mí si algo no me gustaba yo sabía que se lo podía decir sin problemas y no iba a pasar nada y le íbamos a encontrar la vuelta. Y lo mismo él a mí. Si algo no le copaba o le parecía que no también me lo iba a decir. Entonces me parece que ahí nos manejamos bien. Que la llevaron bien. Pero igual te va a ser raro. A ver, te producís vos misma no solo artísticamente no sé si decirlo ejecutivamente. Entonces eso te hace tener mucho control de lo tuyo. Esto es cederle por lo menos buena parte del control a otro. Sí, pero está bueno. Fue una buena experiencia. También te descansa en otros sentidos. O sea, hay cosas que no las tenía que hacer yo. Entonces delegás en otro y bueno, y confiás en que va a estar todo bien y de hecho estuvo todo bien y el proceso de grabación si bien fue cansador y todo eso estuvo buenísimo y fue tremenda experiencia para todos. De hecho, de nuestros discos creo que es el disco de estudio que suena mejor. Entonces eso no es casualidad. ¿Y cómo definís tu sonido? ¿Lo vas definiendo así? ¿Cómo elegís tu voz? ¿Para dónde querés ir sonando? La voz va cambiando también con el paso de los años. Entonces no sé si hay que ir buscando colocaciones distintas. Tengo entendido que sabes que soy un burro en esto que con el paso de los años la voz va subiendo ¿puede ser? En vez de ir bajando el registro. No, al revés. Al revés, va bajando. Y vas de repente cambiando. O sea, sobre todo en las mujeres cuanto más grande va bajando el registro pero hay como una edad de maduración de las cuerdas vocales que es alrededor de los 30 si mal no tengo entendido y hay como una especie de meseta que sería en el momento que estoy yo por ejemplo que tengo 40 años. ¡Qué grande que estoy! ¡Ay! ¿Cómo pasan los años? Entonces, en realidad a la hora de hacer los discos yo últimamente lo que estoy buscando es lo que me pide la canción. O sea, tratar de darle a la canción lo que la canción me pide. Tanto respecto a la colocación de la voz o sea, la forma de cantarlo. Cuando yo empecé a cantar cantaba todo muy allá arriba todo muy fuerte todo muy... Hoy lo escucho y me resulta monótono de cierta forma. ¿No? Es como crecer en la vida uno va aprendiendo que hay matices también. Claro, aprendí a matizar a usar los distintos volúmenes las distintas tímbricas que puedo encontrar en mi voz de acuerdo a lo que la canción me vaya pidiendo. Hay canciones que necesitan esa potencia y esa fuerza pero capaz que hay otras que no la necesitan. Hay otras que juegan mejor con la sutileza. Claro, totalmente. Es como estar definiendo delante del golero. A veces hay que pegarle un puntazo y a veces hay que tocarla. Exactamente. Yo pensé lo mismo en realidad. Es como un jugador o una jugadora de fútbol. Capaz que cuando arrancan no sé, desborda, corre por la punta desborda, 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 desborda y se le termina la cancha en un momento. Hay un momento que tenés que aprender a frenar y capaz que dar un pase para atrás. Y se consigue un mejor resultado. Seguramente. Y con las letras ¿le has ido cantando distintas cosas a lo largo del tiempo? Sí, sí. También hay cosas que son recurrentes porque son parte de la vida, de las experiencias de todos. Todos nos enamoramos, nos desenamoramos, dejamos a alguien, alguien nos deja. Esas cosas le pasan a todo el mundo. Pero sí hay otras cuestiones que me han ido llamando la atención o cuestionándome un poco más ciertas cosas o hacer un clic en un momento y decir, bueno, esto que es una preocupación personal, trasladarlo a una canción con temáticas sociales X. Sí, sí. Por ejemplo, el acoso callejero. Ahí está. Por ejemplo, simplemente. Es una milonga sobre el acoso callejero. Siempre la idea fue hacer musicalmente una milonga que fuera bastante cuadrada, bastante clásica. Por todo eso también que se le achaca al tango y a la milonga, de que es machista, de que es misógino y no sé qué, no sé cuánto, la, 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 como correrlo de ese lugar. Bueno, hacer una milonga que cuando la escuchás suene a una milonga absolutamente clásica, pero que en su letra hable de una cuestión que es actual y que se sale totalmente de ese otro lugar. Que es casi diría lo contrario de lo que hablaba el tango de la década del 20 y del 30. Claro, sí. Viste que en otros, no lo tengo tan presente en la música, salvo con algún ejemplo muy puntual con una canción de Molotov, pero en otros, en la literatura, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, no sé, Celine era un salvaje nazi y entonces hay que desaparecer su literatura o se cuestiona Lolita de Nabokov porque si la mirás de un lado es una historia de amor y del otro lado es una historia de pedofilia y demás. ¿Cómo te llevas con eso de revisitar? Porque de repente hay letras clásicas históricas del tango que durante años generaron emociones y son representativas de la época en que se hicieron. Sí. Con el código actual no aprobada, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo te llevas con eso de tratar de que eso desaparezca o no? O sos más de esa escuela que dice, bueno, no, ponele contexto, explica de dónde venía, pero dale que sigue siendo válido porque es arte. Sí, personalmente me pasa que que hay tangos que sí sigo haciendo capaz y otros que no me dan ganas de cantarlos. Por esa misma cuestión, también porque hoy estamos en otro momento. Entonces, capaz que el tango amablemente... Claro, de las 34 puñaladas. De las 34 puñaladas, que es una historia de violencia doméstica, básicamente. Justificada, además, según el relato del cambio de la letra. del compositor y del cantor justificada porque lo había engañado. Entonces, capaz que una letra sí, sí, sinceramente no me siento para nada identificada y no la cantaría. Pero no la cantarías vos. Y si la escucho, capaz que sí, que me parece un horror la letra. Pero claro, cuando lo pones en contexto eso, entendés que en algún momento alguien haya cantado esa canción. De hecho, ese tango la otra vez vi y ahí en un programa argentino está Joan Manuel Serrat cantándolo. Daniel Melingo tiene una versión grabando su disco, ¿no? Bueno, Melingo. Ahí está. Pero Melingo es más actual. Esto que te digo yo de Serrat, no sé, debe ser del 70, esa filmación es bastante vieja. Entonces, creo que siempre hay que poner a la música o a lo artístico, lo que sea, también en su contexto, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cuándo fue creado? Y no que desaparezca. Para entenderlo. No sé si tiene que desaparecer o no. Eso, no sé, no sabría contestarlo en realidad. Pero sí contextualizarlo, ¿no? Bueno, esto se hizo en este momento cuando en la sociedad pasaban estas cosas. y nosotros que estamos hoy en día acá, capaz que está bueno que nos la juguemos un poquito y empecemos a hacer cosas desde el hoy, ¿no? Con este tipo de música, una música que está bastante arraigada al pasado, bueno, traerla un poco al presente. Creo que hay no solo esta milonga mía de la cual estábamos hablando, hay compositores dentro del estilo y me parece que está bueno que eso esté cada vez más presente, ¿no? Para dar también una mirada actual sobre las cosas que nos pasan. Estaba pensando, voy a desordenar cómo tenía pensada la charla porque me parece que hay algo que cuadra ahora. Desde hace unos años en Uruguay se ha impulsado mucho una agenda de derechos, ¿no? Te cambió la vida, vos estás en pareja con Federica desde hace años, viven juntas, etcétera, etcétera. Ahora, o desde hace un tiempo tenés la opción de no casarte, que no es lo mismo que tener la imposibilidad de casarse, ¿no? Eso me acuerdo que lo dijo una, fue muy gracioso, en Argentina se aprobó primero que acá el matrimonio igualitario. Me acuerdo que una amiga argentina me escribió y claro, me puso eso en el mensaje, qué bueno, ahora tengo la opción de no casarme, porque antes no tenía la opción de no casarme, este, antes era la imposibilidad. Claro. ¿Cambio en algo en la vida cotidiana, en la vida de relación con otras personas, notás que en la calle hay algo distinto? Sí, eso sí. ¿Qué notás en ese tipo de cambios? Sí, eso sí, eso se nota desde hace tiempo ya y creo que a medida que va pasando el tiempo eso se va a ir notando cada vez más, pero sí, lo noto sobre todo de ver que eso me da pila de alegría, gurises y gurisas jóvenes haciendo vida de noviecitos y eso me parece alucinante, que eso no se reprima y que puedan mostrarse libremente me parece alucinante. En mi vida personal no sé si cambió algo porque yo siempre fui muy muy libre, nunca tuve esas trancas que bueno que alguna gente sí las tiene por capaz que por el contexto en el cual se criaron o por la gente de la cual se rodearon o por los trabajos que bueno que hay que entender eso también. Y para los que ven de afuera antes de repente no lo voy a afirmar al revés te lo pregunto cambió esa cuestión tal vez antes si ibas por la calle de la mano de tu pareja y entonces decían hay dos mujeres juntas se daban un beso en una esquina y X cantidad de gente giraba la cabeza para ver qué estaba pasando ahí ahora es distinto ahora se naturalizó si van de la mano con Fede por ahí llama la misma atención que antes o ya va. Yo capaz que no lo veo tanto en mí sino que lo veo en los demás cuando veo parejitas por la calle no veo que la gente esté como mirando o no sé qué no sé cuánto ojo es una mirada súper personal la mía de acuerdo a los lugares por donde me muevo y que también a veces es un poco ilusorio el medir ese tipo de cosas solo por los lugares donde vos te moves capaz que en otro tipo de contextos la realidad es distinta no lo sé claro pero tenés amigas también que de repente hay cosas que te pueden comentar o no sí totalmente igual obviamente siempre o sea se siguen dando situaciones de violencia o ese tipo de cosas el grito disparatado desde un auto que pasa sí obviamente sí o cosas peores o golpes o insultos de ese tipo de cosas siguen pasando no hay que ser ilusonovamente en pensar que no pasan pero obviamente sí creo que hay un cambio importante y que el impulso de esa agenda de derechos nada dio lugar a que a que estas cosas empiecen a pasar y creo que es importante yo tengo una teoría que para hablar del resto de la sociedad digamos pero algo que viene impulsado desde las marchas que recuerdo haber visto en un momento la marcha de la diversidad era un evento que convocaba muy poca gente entre asustada y dolida y enojada y vestida de colores oscuros y en un año que no recuerdo cuál fue se transformó en una celebración y creo que eso hizo generó un cambio se transformó en una marcha multitudinaria y demás pero claro es distinto para todos los que lo ven de afuera ver una fiesta y decir mirá que bueno lo que están haciendo es como que eso hubiera hecho que dejar de ser censurable entre comillas ves que hubo algo así también en la manera de plantear los temas si puede ser que si antes la marcha se hacía en junio que era el 28 de junio frío frío y yo me acuerdo de ir con mis compañeros del liceo IABA que era el liceo al cual iba que íbamos todos todos los de la clase íbamos a la marcha estaba buenísimo pero claro me acuerdo que eran no sé como mucho 100 personas caminando por 18 de julio un frío de morirse y mucha mucha gente caminando por los costados caminando por la vereda claro yendo a hacer los mandados no caminando por la vereda queriendo participar de la marcha pero no animándose a participar o gente con pasamontañas para que no se les vieran las caras porque tenían miedo que los echaran del trabajo o sea eso era algo que pasaba y que era entendible también en ese momento porque seguramente a esas personas en sus trabajos si las veían las iban a echar efectivamente y creo que que bueno que esas cosas han cambiado obviamente creo que fue acertado dejar de hacer la marcha en junio y hacerla en meses cuando hace más calor y todo eso que pasar la primavera digamos claro y si que sea que sea una celebración de lo que cada uno es de hecho la marcha no solo va la comunidad gay trans bisexual etcétera etcétera sino que va todo el mundo o sea así que me parece que es algo super abierto y que está buenísimo y te pasó alguna vez de repente de tener alguna consecuencia de estas que decís no tenías un trabajo de ocho horas de repente donde te dijeran andate pero un alumno o una alumna de un taller de canto que el papá o la mamá dijera con esta rarita no vas más no por suerte no generalmente igual yo trabajo con personas adultas no no trabajo con mis talleres de canto no trabajo ni con niños ni con adolescentes por tanto no creo que los papás le digan a una persona de cuarenta años le digan no, no vayan esa no corre puede pasar pero sería un poco complejo pero no por suerte nunca me pasó al menos yo no me enteré capaz que alguien dejó y era por eso pero problema de la persona que vaya al psicólogo bueno nos queda un bloquecito ya seguimos hablábamos hace un rato de poner el arte en contexto yo no sé si alguna vez has visto o cuántas veces has visto esto y te pido que me lo pongas en contexto Dios mío ¿se te ocurre qué año es eso? sí, sí la BCG en el 95 creo que es tu primer año de carnaval primer año de la BCG en la BCG sí yo tenía 19 era más chica 95 tenía 15 años la segunda desde la derecha ¿no? sí estaba Rafa Antoñaza soy yo el otro es Martín Paulillo mirá el relator de básquetbol el relator de básquetbol que canta bárbaro no sabía canta muy bien sí después esta otra chica no me acuerdo cómo se llamaba El Colo El Colo Gonzalo Durán el que toca El Bombo es ay no me sale Morón Andrés Morón que ahora vive en Londres está tocando percusión en Londres hace años vive en Londres así que sí tremendo año ¿tenías esa foto? no después te la mando dale sí lo que me intriga de esto son un par de cosas distintas una es entraste siendo una adolescente nuevita no pre-adolescente pero una flamante adolescente a un éxito sí y encima al año siguiente o sea en tu segundo carnaval te nominan a mejor voz ¿cómo hace uno? hoy hablábamos del ego para ceder espacio a un productor ¿cómo hace uno de gurí para no sé si soy Pelé? sí yo que sé era adolescente ¿no? eras Pelé los adolescentes ¿viste qué? no sé yo hoy pienso cuando era me pienso con 20 años y digo qué perejila que era era una banana este no pero siempre fui bastante tímida y entonces no me iba mucho eso de ah ustedes son unos genios no sé qué te pasaba con la DSG llegabas a los tablados y te agarraban y te decían no ustedes son lo máximo y son unos genios y la verdad ayer hablaba con es Morris y me decía que él te daba específicamente determinados espacios dentro del espectáculo que eran los más difíciles porque él decía yo necesitaba transiciones cambiar de un registro a otro y sabía que Maya no erraba vos eras consciente de ese momento eso lo escuché decirlo alguna vez también no no tenía idea es más en algún momento en alguna nota lo escuché decir eso en la brancancha por ejemplo en el Sol sé que ahí está ahí fue y nada me sorprendió que dijera eso porque no tenía idea no sabía que pasaba eso en los espectáculos si no te hubieras asustado un poco claro si no capaz que sentía un poco la presión pero es verdad que sobre todo ese primer año con la BCG tenía pila de momentos de protagonismo con la voz que la BCG nunca fue una murga que tuviera solistas siempre era más bien canto coral no tenía un Julio Pérez para que metiera la tercera allá arriba no para nada por lo menos en los años que salí yo no y sí tenía una participación bastante importante en los solos y todas esas cuestiones que nada obviamente me encantaba sí me acuerdo que eso te toca un papel así años después en la Mojigata y yo recuerdo esas pausas dramáticas o pseudo dramáticas si eran creadas por la Moji y se venía un solo tuyo y de repente el grito de alguien absolutamente destemplado desde la tribuna del teatro verano gritando clavá la maya ¿cómo hace uno para no distraerse con eso? ¿se escucha arriba del escenario? por dentro seguramente me estaba riendo a morir porque claramente en el contexto de la Mojigata eso era en joda claro y era alguien que te conocía claro era para para molestar para que nos riéramos o para distender justamente ese momento pero pero no o sea está buenísimo siempre el carnaval lo disfruté un montón salvo el último año en la Mojigata que ya estaba cansada y no ya no quería salir pero estabas ahí claro estaba ahí pero me acuerdo que arrancó el carnaval y yo ya quería que terminara pero después siempre disfruté mucho en algún momento esto viste que todavía existe muy marcado la cuestión de que un trabajo que tiene una beta creativa vinculado al arte y demás no se ve como trabajo ¿no? en algún momento y por otro lado asociamos la palabra trabajo a algo que se pone tedioso capaz que lo pensé por esto que decías ese último año de carnaval fue un trabajo de repente en algún momento el placer del arte se te transformó en trabajo en qué pesado que está bueno ese último año en la Mojigata me costó me costó mucho no quería salir obviamente no lo hice porque no me lo tomé como un trabajo en ese sentido del trabajo de lo tedioso si tengo que hacer las 8 horas para claro sí el proceso creativo y todo esto estuvo muy entreverado muy complejo el amor de las asambleas claro sí mucha asamblea me acuerdo que llegó el día del desfile de carnaval y nosotros teníamos la mitad del espectáculo el carnaval como que se pospuso como una semana porque llovió como una semana seguida y nosotros nos encerramos a ensayar para terminar el espectáculo porque si empezaba ese día el carnaval teníamos apenas los 30 minutos para un tablado ¿cuáles eran los contenidos de ese año? ¿fue el año de las cenizas de Artigas? no, no ese fue el 2010 fue el año de nos fuimos tanatizando y bla 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 un año de crecimiento pero pero sí o sea ni siquiera me acuerdo mucho qué es lo que hacíamos ese año porque fue como que lo borré de mi de mi cabeza en todo esto que estamos pensando y poniendo la palabra trabajo en el medio el trabajo también es lo que te genera los aportes jubilatorios y demás pensás en el futuro porque los años de artista por ejemplo en carnaval no facturan y no aportan el toque en Finlandia no aporta es muy lindo y es una experiencia de vida brutal pero tampoco sentís que en eso todavía hay cosas que faltan para que los artistas puedan tener un tipo de reconocimiento de hecho justamente en estos días estoy estuve pensando bastante en ese tema y en ver cómo cómo resolverlo pero sí obviamente es es un debe porque si bien con el tema de clases y todo eso facturás y bla 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 pero en realidad los aportes que hacés son mínimos entonces cuando te jubiles va a ser mínima también la jubilación va a ser muy mínima obviamente lo hago para tener todas las cuestiones en regla pero pero sí es como es medio difícil para los artistas todavía no hay nada en realidad hay que impulsar esos otros derechos digamos sí totalmente totalmente hoy le preguntaba si estabas sobre las letras y demás ¿no? chusmeando a ver qué lo que estoy chusmeando es porque en todas las entrevistas regalamos un libro de autor nacional en este caso son varios autores digamos es un slam que hicieron en Océano FM en su momento y que Estuario reunió una cantidad de textos y bueno y los transformó en este libro que está para regalarte a ti y esta me lleva a una pregunta también y es ¿cuántos años hace que no lees literatura por placer? Luis Bravo fue profesor mío de literatura y es el curador de en el en el Suárez muy buen profesor ¿cuánto hace que no lees literatura por placer? ah pila soy recontra vaga para leer ¿te saturó antropología? sí totalmente la carrera de antropología es súper tediosa en el sentido de la cantidad de material que tenés que leer y es como que eso me me saturó la cabeza igual cuando cuando me encuentro con algún libro que me gusta realmente lo disfruto pila pero me cuesta mucho engancharme me cuesta mucho pero pero sí es algo que que cuando lo hago me gusta bueno hay letras que pueden ser incluso musicalizables en su momento si te llega a gustar muchas gracias 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 por la charla y por tantas cosas de la vida gracias a usted querido me encanta chau chau Gracias por ver el video.